El Príncipe Feliz Sobre un elevado soporte de piedra había una hermosa estatua del Príncipe Feliz que podía verse desde toda la ciudad. Su cuerpo estaba cubierto por finas láminas de oro. Sus ojos eran dos brillantes zafiros y en el puño de su espada reducía un enorme rubirrojo. El Príncipe Feliz El Príncipe Feliz Sé que hay pobres con dinero Ricos que duermen en el suelo Sé que hay quien sueña en un cajero Sé que tengo y sé quién soy Sé que vendo y sé que doy Sé que hay quien vale lo que tiene Hay quien tiene lo que puede Hay quien sueña y busca lo que quiere Soñaré y soñaré Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé con dinero Voy a hacer una hipoteca y a enseñar el firmamento Juego todo lo que tengo Juego todo lo que tengo en un cupón Soñaré Soñaré Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo Lo que más vale en el mundo No sé con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo Lo que más vale en el mundo Juego todo lo que tengo en un cupón De sentimientos que gané Una vez que tuve un sueño Y sé que sólo sé ¿Y qué voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Soñaré Soñaré Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo No sé con braco dinero Voy a hacer una hipoteca Y a enseñar el firmamento Para hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo